Bueno, en primer lugar, el buro político del Comité Central saluda el 21 aniversario de la jornada combativa de los oficiales rebeldes el 4 de febrero, este fue uno de los hechos históricos más importantes de nuestro pueblo revolucionario, un hecho que generó toda la serie de acontecimientos que hizo posible el triunfo del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, que está en desarrollo y que ahora más que nunca es necesario que consolidemos y profundicemos con la acción protagónica de la clase trabajadora y de nuestro pueblo. Tengo que anunciar que el Partido Comunista y la Juventud Comunista de Venezuela van a participar, están ya movilizándose para participar en las actividades conmemorativas de este 4 de febrero. Y nuestro compromiso en la ocasión de este aniversario es seguir dando la batalla para que el proceso venezolano no sea revertido, sino que sea profundizado en la perspectiva de la construcción del socialismo, teniendo como vanguardia a la clase obrera y al pueblo trabajador venezolano. En segundo lugar, hemos valorado como un hecho muy positivo, muy adestador, la reunión del Consejo Patriótico Nacional de los partidos que se llevó a cabo esta semana pasada y que lo decimos positivo porque, entre otras cosas, se contó con la presencia de 12 partidos del proceso y porque además se asumió el compromiso colectivo de darle continuidad al funcionamiento de este Consejo Nacional Patriótico a los partidos y de dar el debate allí en función de conseguir o de construir espacios de unidad política no solamente para las coyunturas electorales, sino para los grandes compromisos del proceso venezolano, pero también, por supuesto, y fue algo que ha planteado el Partido Comunista de Venezuela, en ese escenario, la necesidad de construir alianzas electorales con miras al proceso electoral de las venideros de las municipales de julio. Y en ese sentido, nosotros estamos conscientes de las dificultades que hay para construir esa alianza. Por eso es que insistimos en que se debata, que se discuta, que se trabaje, que lo trabajemos todos los partidos, en este escenario del Consejo Nacional Patriótico a los partidos. Pero el esfuerzo unitario que el Partido Comunista está empeñado no nos lleva a descartar alianzas alternativas donde el movimiento popular revolucionario en los distintos estados, en los distintos municipios, jugará, sin duda alguna, un papel muy importante. El pleno del Comité Central que iba a efectuarse el fin de semana pasado fue, recién pasó, fue propuesto para el fin de semana inmediato después de la semana de carnaval. Creo que es 15, 16, 16, 17 de febrero. Pero eso es precisamente por lo que yo hoy dije de las dificultades para llegar a acuerdos, acordar una alianza electoral victoriosa para las próximas elecciones municipales. Nosotros venimos insistiendo de que la unidad de las fuerzas políticas del proceso revolucionario son garantía de victoria frente a la derecha proimperialista. Y eso ya lo hemos experimentado, lo vivimos en las elecciones regionales al gobernador del Consejo Legislativo del año pasado y tenemos que vivirlo de nuevo en esto, pero en mejores condiciones. Nosotros realmente aspiramos a que haya una alianza electoral total. Sabemos que esto es muy difícil, quizás no se logre total en todos los municipios, pero vamos a trabajar intensamente para lograr lo máximo. En todo caso, el Comité Central del Partido, que se efectuará el fin de semana que ya mencioné, va a tomar decisiones importantes en esta materia, recibiendo evaluaciones, caracterizaciones que están realizando los comités regionales del partido en todos los estados del país. El proceso electoral interno del PSUV, eso es una dificultad en la medida en que, por sí mismo, en las elecciones, que de paso respetamos la decisión del PSUV, de realizar su proceso interno, como nosotros también lo efectuamos. Pero, este, disminuye los márgenes, digamos, de trabajo unitario, de acuerdos. Entonces, pero no nos niega completamente, nosotros estamos trabajando y insistiendo en eso. Hemos dicho, bueno, los candidatos del PSUV designados mediante ese procedimiento automáticamente no son candidatos unitario, son candidatos del PSUV, o precandidatos. Son candidatos del PSUV, posiblemente, son precandidatos unitarios. Entonces, hay que seguir trabajando intensamente la posibilidad de llegar a acuerdos. Hay que hacer evaluaciones. Hay que, por ejemplo, hay que evaluar, hay que evaluar gestiones. Hay alcaldes que aspiran a ser reelectos, hay que evaluar sus gestiones. Y hay que evaluarlo unitariamente. Y evaluarlo por el movimiento popular también. Entonces, ese es uno de los elementos. Evaluar fuerzas, evaluar liderazgo, evaluar políticas, propuestas programáticas. Nosotros consideramos que un elemento muy importante a la hora de definir candidaturas es la calidad. La calidad revolucionaria. Lo cualitativo para nosotros es fundamental. Y esto no se resuelve con mediciones de más o menos cantidad de apoyos, sino evaluando cualitativamente los niveles de compromiso. No solamente en el discurso, sino fundamentalmente en la práctica. Compromiso con el proceso revolucionario, con los intereses del pueblo. Y compromiso con la unidad revolucionaria y popular revolucionaria. La máxima alianza posible. Es decir, si no es posible en todo el país la alianza para alcaldes y concejales, pues lograr lo más que se pueda. Y nosotros, el Partido Comunista de Venezuela, tiene condiciones para aspirar también. Tenemos cuadros, tenemos una política totalmente identificada con la necesidad de avanzar en la construcción del poder popular. Tenemos un trabajo intenso en las comunidades, en distintos municipios del país. Una relación activa de trabajo, de lucha con las comunidades, con los trabajadores, prácticamente en casi todos los municipios de Venezuela. Y por eso somos un factor importante, así como son importantes todos los factores del proceso, pero particularmente el Partido Comunista de Venezuela como fuerza revolucionaria, clasista, el proletariado y el pueblo venezolano. Entonces, sin duda alguna, al hablarse de una alianza electoral victoriosa, el Partido Comunista de Venezuela tendría que estar allí. Y si no, constituyemos alianzas alternativas. Hay condiciones para avanzar. Hay condiciones para avanzar.